Entonces, el clima y la economía. Resulta que el factor primario, que ya lo estoy viendo con Quinto, con ustedes lo veré el año entrante, se denomina como ese sector donde se producen los alimentos, donde se cultiva, donde se cosecha, donde se mantiene toda la alimentación, que son los alimentos que llegan a su mesa todos los días. Por ejemplo, el plátano, la yuca, la papa, las brutas, etcétera, etcétera. Ahora, hay plantas que obviamente requieren un clima en específico para poder recibir toda esa energía y poder crecer a lo largo de los diversos cultivos que existen en nuestro país. Uno de ellos es el clima, uno de los factores que necesitan nuestros cultivos para poder sobrevivir y mantenerse es el clima. ¿Por qué? Porque el clima determina como tal las condiciones en las que la planta va a crecer. O sea, no me sirve de nada si yo les aplico un buen abono, yo las limpio, yo les corro la tierra a los cultivos, si el clima no es propenso. Digamos, si yo tengo un cultivo donde debe ser, es un cultivo de papa que crece en clima frío, y de un momento a otro da una sequía o cambia el clima abruptamente, de tal forma que no permite el crecimiento de la planta, sencillamente no se va a poder cosechar ningún producto de esa planta. Y por ende, pues el cultivo se va a perder y obviamente no se va a poder comercializar y no va a poder llegar a la mesa de todos nosotros, porque pues si no se puede cosechar bajo unas condiciones ideales, pues obviamente nunca se va a producir el alimento. Ahora, vamos a pasar a la exactitud con la que el clima se relaciona en la agricultura. Como todos vemos en la parte derecha de sus pantallas, existe una gran infinidad de cultivos a lo largo de diversos territorios. Digamos, cultivos que tengamos cerca aquí a Bogotá, puede ser cultivos de Boyacá, de Zipaquira, cultivos de mosquera, facatativa. Hay diversos pueblitos que quedan cerca a nuestra ciudad y muchas de las actividades que dependen de esos pueblos es la agricultura, que ellos son los que se encargan de suministrarnos alimentación a las grandes ciudades. Una de ellas, pues Bogotá. Entonces, iniciando con esas características, tendríamos el clima es un recurso natural que afecta a la producción agraria. Bueno, el clima, al ser un factor externo y un factor ya natural de la tierra, porque pues la tierra ya misma se encarga de regular sus diferentes temperaturas, la humedad, lo que conocemos como clima, afecta directamente a la producción y mantenimiento de los cultivos. Como les decía, si digamos hay una helada muy fuerte y el cultivo puede secarse, puede quemarse, pues obviamente no va a posibilitar el crecimiento. Si no hay mucho sol y hay más lluvia, el cultivo se va a inundar y pues no va a tener la posibilidad de crecer como se debería. Así el ser humano, pues le aplique pesticidas, le aplique abonos, le aplique cualquier compuesto, pues obviamente el clima no va a posibilitar que esa planta se madure lo suficiente para poder cosechar el alimento. Y viceversa, digamos, si las condiciones de clima son aptas, entonces la planta puede crecer, puede desarrollarse y finalmente pues podemos tener un alimento ya cosechado. La segunda característica que encontramos es que su influencia en un cultivo determinado depende de las características de la localidad geográfica y de las condiciones de producción. Digamos, no es lo mismo cultivar en tierra fría que en tierra caliente. En tierra caliente, pues obviamente puede haber muchas más condiciones que encuentre en peligro la planta. Por ejemplo, las plagas, en tierra caliente hay mucha más proliferación de insectos, pueden atacar la planta. La temperatura, si digamos, la planta es de clima calio, de un momento a otro baja la temperatura, pues se va a ver seriamente afectada. Y también depende de lo que queramos sembrar, porque no podemos sembrar plantas de clima frío en clima calio, porque nunca van a emerger por las mismas condiciones climáticas. Entonces, si se dan cuenta, el clima influye muy drásticamente en el cultivo y pues la forma en cómo este se va a desarrollar en cualquier territorio. Por eso dice localidad geográfica. Y pues obviamente, pues las condiciones de producción, digamos si tiene buen abono, buen pesticida, buen cuidado el cultivo, pues obviamente va a ser una mejor calidad de cosecha a uno que no tiene esas condiciones. Obviamente puede crecer la planta, pero pues si no se cuida, no se protege con diferentes químicos que los seres humanos aplicamos a esas plantas, muy posiblemente la cosecha no va a ser lo suficientemente grande o fuerte para poder recoger el fruto. ¿Claro, Sastay? Ahora, continuamos con la última característica que nos dice que las heladas y la sequía son el principal factor de riesgo en la mayoría de las regiones y cultivos. Bueno, no sé en los que hayan visto noticias, bueno, ahorita no tanto porque ahorita todo habla sobre virus, virus y más virus. Entonces, anteriormente teníamos una problemática en que las heladas, que son una disminución drástica de la temperatura, descendían sobre estos cultivos que estoy aquí subrayando y hacían que el cultivo obviamente se quemara. Digamos, un frío tan extremo en la planta la daña. O sea, incurre en que la planta pierde ciertas habilidades, como por ejemplo seguir reproduciendo, seguir creciendo, seguir dando el fruto, porque, digamos, daña su parte fundamental, que digamos serían las hojas, sería el tallo, que es lo que está más expuesto a la temperatura. Ya te doy la palabra. Que está lo que más, lo que está más expuesto a la temperatura. Entonces, en la sabana de Bogotá, donde hay cultivos muy parecidos a los que vemos acá en la foto, esas heladas son tan duras que obviamente se pierden hectáreas de cultivo. No se pueden cosechar porque llegan a un punto en que todavía no están para recoger el fruto y se daña mucho antes de poderlo recoger. Entonces, vemos que se dañan hectáreas, hectáreas de estos cultivos y se pierden, o sea, se pierde mucho esfuerzo porque, digamos, sería la mano de obra para sembrarlo, los litros de agua que se requieren para poder regar todo este campo, los químicos que hay que aplicarle, que pues obviamente no son nada baratos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasa al caso contrario, en donde digamos acá, en la parte de abajo, una sequía muy fuerte que no posibilita una fuente de agua cercana para poder regar el cultivo. Obviamente la planta se va secando y pues también pasa que se pierde el cultivo porque no hay una fuente de agua cerca para poder regar los campos. De igual forma, si hubiera una fuente de agua cerca, la temperatura es tan alta que la planta no puede soportar esa temperatura y obviamente también muere. Y lo mismo, se pierden hectáreas, hectáreas de cultivos por el tema de heladas y sequías. Hoy en día se ve mucho más esto es por el tema del cambio climático, que es un tema que ya vamos a dar más adelante, que lo causa, que consecuencias tiene, etcétera, etcétera. Pero entonces, un factor de riesgo que siempre se da en la agricultura y relacionado con el clima es las heladas y las sequías. Las heladas pues que suceden a altas horas, a principios de la madrugada, parte de la mañana y las sequías que sean desde mediodía hasta pues ya horas bien de la tarde. Entonces, es lo que más afecta como tal el sector agrícola y pues por ende también en nuestro país. Juan Manuel, iba a decir algo. Y profe, una pregunta, ¿y cómo se congelan los pastos? ¿Todas las mañanas se congelan el pasto? ¿Cómo qué? Profe, ¿cómo se congelan el pasto? ¿Cómo se congelan el pasto? ¿Se congela? Sí, ¿cómo se congelan? Pues porque hay una disminución grande, abrupta de temperatura, a tal punto que ya llega a temperaturas bajo cero. Por eso se ve congelado el pasto. Pero eso se da más que todo en las cercanías a nevados y pues altas montañas glaciales. Porque en el caso, en el caso, digamos, de la sabana de Bogotá, pues sí es hielo de la temperatura, pero no se alcanza a ver un campo blanco cubierto de hielo, sino que obviamente la temperatura es tan baja que lo vemos como una especie de nieblina que emerge ahí, que está sobre todo el campo. Digamos, sobre todo esto, aparece una niebla intensa y espesa y eso es frío. Ese frío quema las hojas del cultivo y pues por ende destruye la planta. No deja que crezca más porque destruye la forma donde, la forma más importante de la planta que es la hoja, que es donde absorbe luz para poder hacer su propio alimento y seguir creciendo. Entonces, esas heladas que tú dices, eso se da más que todo en cerca ya a nevados o zonas glaciares que ya manejan un clima mucho más reducido, una temperatura casi ya bajo cero. Exacto. Entonces, continuamos con otra característica importante que pues es válido nombrarla, es que se influencia en un cultivo determinado no depende solo de las características climáticas de la localidad en que esté situado. Obviamente, el clima no lo es todo. Resulta que también depende del cuidado que tienen esas plantas. Si se dan cuenta acá, hay personas que ahí les está, bueno, aquí están cosechando, están recogiendo el fruto. Pero digamos, si se dan cuenta acá, hay unas bolsitas entre las maticas y eso es para cuando pisen la tierra no la empiecen a correr y pues empiecen a dañar las raíces de la planta. Usan esos plásticos para proteger la planta también del frío y también del paso de las personas con las botas. Resulta que el frío no solamente afecta gravemente las hojas y el tallo de los cultivos, pero más que todo, si el frío es muy intenso, afecta las raíces y pues ya se pierde la totalidad de la planta. No se puede salvar. Ya toca sembrar otra y esperar otro proceso de cultivo, cosecha, etcétera, etcétera. Entonces, es muy complicado mantener un cultivo y más en estos días que pues tenemos temperaturas tan abruptas. Digamos, tenemos fríos intensos por la madrugada, por la mañana y pues tardes muy calurosas. Casi pues parecías a una zona costera en el caso de Bogotá. Entonces, no depende solamente del clima. Digamos, el clima puede ser bueno, pero si no se tiene un buen abono, un buen cuidado de la planta, un buen pesticida, pues obviamente la planta tampoco va a sobrevivir y el cultivo pues mucho menos. Esa sería una de las condiciones aparte del clima que también hay que tener en cuenta en cuanto a la agricultura, ¿no? Ahora, también en gran medida de las condiciones en que se desarrolla la producción. Bueno, entonces aquí nos dice si digamos tenemos las maquinarias pertinentes para hacer la extracción de ese cultivo. Resulta que no solamente sembrar y sacar la planta después para sacar los alimentos, no. Eso requiere también un cuidado de la tierra, tener una maquinaria adecuada para poder extraer esas plantas. Resulta que si se extrae bruscamente no de la forma adecuada, también se puede dañar la tierra y pues obviamente va a ser incultivable porque la tierra no posibilita el crecimiento ya daba que dañaron la hectárea para poder cultivar. Entonces también depende de si se tiene la maquinaria necesaria, las personas que estén capacitadas para poder extraer ese alimento. Bueno, diferentes factores ya más que todo humanos para poder conservar esas hectáreas de tierra que pueden ser cultivables por mucho, mucho tiempo. ¿Está ahí todo claro? Entonces, profe, con eso se le da entonces se pierde el cultivo. ¿Señor? Entonces, con eso se le da se pierde todo el cultivo. Sí, o se pierde parte de él, depende. Porque también... Profesor, ¿y cuánto un cultivo y un cultivo cuántos días dura para que ya crezca todo el fruto? Depende de la planta que se siembre. Digamos, la papa, la papa, no recuerdo cuánto se demora, por lo menos que unos 15 días, 20 días para poder sembrarla. Bueno, si ya exactamente ya tiempos de crecimiento de planta pues ya lo diría más que todo un biólogo. Pero pues yo como no soy biólogo entonces ahí sí se me dificulta un poco. Ahora, lo que estaba volviendo a decir era que también depende la forma en que se cultiva. Digamos, si se dan cuenta que acá hay como unas líneas a través de la tierra. Entonces, esos son canales que se usan también para poder cuando haya riego o cuando haya lluvia el agua se pueda evacuar por ahí, se pueda evacuar por ahí y a la vez la planta absorba lo que necesita para poder continuar su proceso de crecimiento. Depende entonces también mucho de la intervención humana si nos damos cuenta y que son plantas que requieren bastante cuidado. O sea, estos cultivos la mayoría de cultivos son de mucho cuidado porque hay animales que atacan la planta insectos animales mucho más grandes puede haber como tal mucha lluvia y arrasar con toda la tierra inundaciones bueno, los cultivos son de mucho cuidado y también requieren de mucho dinero para poder mantenerlos y sembrarlos requieren de mucho dinero para poder mantener un cultivo entonces la última característica que nos diría es decir tiene tanta importancia el nivel de exposición de cultivo al clima como el nivel de vulnerabilidad entonces una parte de mantener el cultivo es el clima como vemos acá y otra parte es la intervención humana para poder mantener esa ese equilibrio entre los entre los los cultivos resulta que pues con las condiciones climáticas que ahorita ya se recorre a una planta mucho más fuerte que resista esos cambios entonces ya es cuando se experimenta con la genética de las plantas se les inyecta algunos químicos para que sean más fuertes para que resistan más pero entonces eso puede ser también nocivo para la salud de todos nosotros digamos al consumir todas esas todos esos cultivos que son creados a partir de esos cambios genéticos esos químicos que les meten pues puede causar problemas de salud en nosotros como por ejemplo cáncer entonces cada vez más pues está recurriendo a esa técnica que ya no se puede ya no basta con solamente sembrar la planta y regarla y esperar a que crezca sino que hay que inyectarle los químicos para que resista las condiciones climáticas que actualmente tenemos entonces ahí sí requiere también mucho del cuidado que se le dé a la planta en ese momento bueno preguntas hasta ahí bueno eso ya puede ser problema de la conexión pero entonces a lo que iba hoy en día resumiendo para que los que no pudieron escucharme hoy en día para mantener esos cultivos se requiere una gran cantidad de energía y también una gran intervención científica o sea se inyectan químicos en las plantas para poder hacerlas mucho más resistentes que den frutos mucho más grandes mucho más productivos podría decirse así que los cultivos sean más productivos y obviamente eso también tiene algo negativo porque todos esos químicos que le inyectan a las plantas para poderlas mantener obviamente no a todas pero eso afecta seriamente la salud humana incluso puede llegar a causar cáncer consumir esos alimentos que son modificados químicamente señora digamos si ese químico no daña las plantas no o sea a las plantas lo que hace es volverlas más fuertes que produzcan mejores alimentos que incluso resistan más de lo habitual o sea que la planta no solamente cosecha una vez sino que puede cosechar varias veces puede producir alimento varias veces pero entonces el dilema con ello es que al modificarlas genéticamente pues eso también requiere efectos secundarios tanto en nosotros como en las plantas porque pues ya sin ese tipo de químico los cultivos pues van a ser inservibles a futuro no digo que sea algo ahora laurita señora señora en ese proceso influye influye los y se lo olvidó profe bueno me la pensando y otra vez no la dices los puertes en las plantas no entendí la pregunta roger si en las plantas producen los insectos no las plantas no las plantas no producen no producen los insectos los insectos reproducen en otras condiciones por ejemplo el mosquito se reproduce en el agua en agua limpia igual que la mosca entonces bueno la mosca ya se reproduce más que todo es en alrededor del excremento y todo eso pero pero no un animal en agua sucia no puede salir porque la cría se muere un insecto en agua sucia nunca va a no ser que sea un parásito ya es diferente pero un insecto pues no no podría reproducirse en agua sucia los atras ahora les sugiero muchachos que si no si la conexión se les pausa o se escucha intercortado entonces puede ser que la conexión a internet de ustedes pues esté un poco inestable entonces para que se estabilice apagan la cámara y solamente mantienen el audio el audio para pues que no se les pause tanto la sesión de la clase ¿listo? porque puede ser también problema de la conexión de cada uno ahora ya teniendo eso claro vamos a ver un pequeño video bueno esperemos alcancemoslo a ver todo donde se resume un poco más esa problemática que tienen los cultivos con el clima actualmente que pues sabemos todos que el clima y los cultivos pues requieren requieren cada vez más ayuda de nosotros para poder sobrevivir y mantener mantener como tal la producción de alimento recordemos que si no hay cultivos de estos tipos de alimentos a la mesa pues obviamente no nos va a llegar nada ¿listo? entonces reproduzco video por favor mantengamos micrófonos apagados ya saben si el video se les pausa mucho si se está pausando mucho el audio les recomiendo que si hay muchas personas conectadas en las redes de ustedes me digan que por favor se desconecten por ahora o apaguen sencillamente el video para que la conexión se estabilice ¿listo? continúo estamos empezando a entender lo que nos dice la lluvia estamos encontrando el mensaje que hay detrás del calor y estamos aprendiendo que cuando llega el frío debemos hacer algo mucho más importante que cubrirnos porque solo si entendemos que el clima tiene un lenguaje podemos empezar a entendernos con él y cuando el hombre el clima y la agricultura hablemos el mismo lenguaje podremos crear algo juntos el agro en que la vía tiene un gran oportunidad el terapolos lo también por favor alguno apague el micrófono porque hay interferencia entonces manténganlo apagado gracias una diversidad de paisajes una diversidad de climas en Colombia que da para producir muchísimo alimento para el mundo Colombia es uno de los países más ricos en recursos de hídrico en el mundo Colombia es uno de los países más biodiversos que en el mundo Colombia es uno de los pocos países que todavía tiene frontera agrícola para alimentar al mundo al mundo viene una crisis alimentaria la población crece el consumo está incrementando y Colombia está en la posición para realmente está no solo alimentando su población sino exportando al mundo el centro internacional de agricultura tropical SIAD y el ministerio de agricultura y desarrollo rural se han unido para que el hombre el clima y la agricultura tengan un convenio un proyecto pionero en el mundo una gran apuesta del gobierno colombiano y el SIAD para mejorar la competitividad del sector agropecuario fortalecer su capacidad de adaptación al cambio climático y garantizar voy a hacer una pequeña intervención acá bueno el video es básicamente un video de presentación de unas instituciones aquí en Colombia que realizan como tal estudio para poder ver qué tan productivo puede ser un cultivo en Colombia como tal ver los mecanismos para aumentar la producción de cultivo en Colombia como mencionaban al principio obviamente la población va aumentando y pues al aumentar la población tiene que aumentar también la producción de alimentos para poder satisfacer esa necesidad lo que pasa es que hoy en día con el cambio climático que eso lo vamos a ver más adelante más detalladamente que es una condición climática en donde los factores se alteran de tal manera que muchos cultivos se pierden por ese mismo cambio entonces por eso ellos buscan la manera de poder de poder ya te doy la palabra por eso se busca la manera de poder suplir esa necesidad alimenticia que va a estar cerca como tal allá alcanzarse porque pues nuestra población va a seguir aumentando no nos vamos a quedar en 50 millones de colombianos sino va a seguir aumentando y obviamente si los cultivos no tienen esa capacidad para inyectar ese alimento a la población que va a empezar a surgir vamos a entrar en crisis alimentaria y pues obviamente los precios de los alimentos van a elevarse no va a alcanzar para todos bueno es un escenario hipotético si no se tiene presente el cambio climático o sea como la crisis de Venezuela profe como las condiciones no en Venezuela es una una crisis es económica más no agraria es muy diferente lo que estamos hablando acá es de una crisis alimentaria si por el tema de que no hay de que muy posiblemente a futuro no estoy diciendo que sea ya de que sea mañana muy posiblemente a futuro si no se toman medidas en cuanto a la producción de alimentos pues se va a haber reducido considerablemente estos cultivos y pues no va a haber suficiente alimento para todos en el tema agrario por eso es que cada vez más las plantas son inyectadas con diferentes químicos para poder mantener la productividad y poder producir mucho más alimento bueno eso ya más adelante lo van a explicar continuamos ah no esperen Lady perdón Brady va a decir algo señora ¿qué preguntas? que eran los parásitos y eso afecta a las plantas bueno esa te queda te queda una tareita para ti averiguar que son los parásitos en las plantas mientras tanto podemos seguir aquí con el tema que verdaderamente porque es que la pregunta se sale del tema Brady o sea no es referente a lo que estamos hablando ahorita que es el tema del cultivo o sea yo entiendo que los parásitos que afectan el cultivo etcétera etcétera pero pues no no ese desvía es algo complementario no es en sí el tema que estamos viendo continuamos garantizar la sostenibilidad productiva en el país que hoy en día el clima nos maneja viene un año seco entonces todos vamos corriendo buscando forma de aguantar la sequía vienen las lluvias y todos vamos corriendo de cómo aguantamos las lluvias lo que quiero con eso es voltear la refa que el clima no nos maneja sino nosotros manejamos el clima y eso sería un cambio profundo fundamental y importantísimo para el país una idea que hace que el sector la gestión y la inversión hable en el mismo idioma del trabajo del futuro y de la gente una conversación de amigos entre el desarrollo productivo y la sostenibilidad ambiental esto es una cosa realmente único en el mundo es visionario de parte del gobierno colombiano de juntar el sector junto a SIA como una entidad de investigación experto en cambio climático de agricultura con los gremios que conocen su calidad pues prácticas agrícolas afectar la productividad realmente como adaptar el cambio climático podría afectar la productividad en términos de cambio climático retos que vienen con el clima a largo plazo el cambio climático podría afectar la productividad en términos de cantidad calidad y diversidad de los cultivos las prácticas agrícolas los sistemas de drenaje de los suelos el espacio rural en terrenos cultivados o los mecanismos de adaptación de las especies este convenio se irradia o se reparte en productores en otros centros de investigación en la sociedad civil pero es mucho más en producción de arroz no es que solamente en el producto primario la producción primaria generar pronósticos confiables para tomar mejores decisiones en el manejo bueno ya quería llegar a esta parte y ya lo finalizo lo finalizo bueno resulta que la siguiente sesión vamos a empezar a ver lo que es el cambio climático vamos a empezar a ver no sé cómo es los cultivos señor hermano Wilson apaga el micrófono ahora volviendo a retomar lo que estaba diciendo porque se me fue la paloma lo que se busca ahorita con con ese tipo de mecanismos es facilitar que los cultivos mantengan esa producción y respondan a la población y obviamente hay que acoplarse al clima el clima ahorita está cambiando por el tema del cambio climático valga la redundancia que es un tema que vamos a ver la próxima clase que obviamente es una consecuencia de nuestra actividad humana en el mundo el clima cambia porque nuestra actividad en el mundo la ha afectado el clima significativamente y por ende también va a afectar nuestra producción agrícola tanto en Colombia como en cualquier otro país del mundo entonces quería llegar a ese punto donde pues nosotros tenemos que como tal saber acerca de este tema porque verdaderamente es importante saber que la producción agrícola tiene mucha relación con el clima que se está manejando ahorita y pues obviamente saber qué consecuencias trae cuando el clima no favorece los cultivos ahora alguien iba a preguntar algo no te preocupes puedes ver la grabación en YouTube ¿listo? igual yo cargo hoy igualmente yo cargo las grabaciones para que pues los que se perdieron por X o Y razón de su conexión interna puedan repetir como tal la información no lo puedo volver porque ni si lamentablemente ahorita tengo clase ya con con grado quinto entonces nos retrasaríamos y pues obviamente tomaríamos tiempo de ellos ahora les pido por favor que tomen nota de la actividad que pues obviamente les dejo con grado con grado con grado con grado Gracias.